Se llamaba Abraham, que significa padre venerado. Pero Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, que significa padre de una muchedumbre. Dios cuando cambia un nombre lo hace en vistas a una nueva misión. Originario de Ur, al sur de Mesopotamia, perteneciente a la tribu de Terá, nómadas que se habían establecido en los valles regados por el Tigris y el Eufrates, alrededor del año 3000 AC. Dios lo elige. Dios no quiere actuar solo en la historia. Siempre se elige a algunos hombres y los asocia a su plan. De la respuesta de estos hombres depende el buen o mal resultado de su plan de salvación. Con la lección, Dios le hizo estas promesas, tendrá descendencia numerosa, Génesis 15 del 2 al 5, o será una tierra, Génesis 15, 79, y será fuente de bendición para todas las naciones de la tierra, Génesis 12, 3 y 22, 18. Con la lección, Dios le pide unos compromisos, monoteísmo, Génesis 17, 1, rectitud moral, anda en mi presencia y trata de ser perfecto, Génesis 17, 1, y la fe, es decir, docilidad absoluta a la voluntad del Señor, Génesis 15, 6. B. Dios lo prueba. Dios pone duramente a prueba la fe de sus elegidos. Así es su pedagogía. ¿Qué pruebas puso Abraham? Sal de tu tierra, Génesis 12, 1. La tierra era lo más querido para un hombre en ese tiempo. Es una ruptura muy costosa, ruptura con su pasado, con su sangre, con su suelo, con su patria. Romper con el pasado para lanzarse a un futuro incierto, para crear un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Sacrifica tu hijo Isaac, Génesis 22, 2. Después de la esterilidad de Sara, su mujer, Dios le concedió un hijo, Isaac 36. Pero después, Dios le manda sacrificar a su único hijo. ¿Qué prueba tan grande? La respuesta de Abraham en las pruebas es la fe, no pregunta, no discute, cree, confía, oese, se entrega a Dios. Dios lo premia. Dios, a quien le es fiel, le premia. Dios premia la fe de Abraham. Le dio una gran descendencia, los creyentes, le concedió una espléndida tierra, Canaán, y una hermosa bendición que no se borró ni se borrará nunca, la alianza con él. Esta alianza la afirma Abraham con la circuncisión. Solo después de Pentecostés será abolida definitivamente por los apóstoles, Hechos 15, 5 al 29, y sustituida con el bautismo, Colosenses 2 del 10 al 12. La circuncisión no era sólo un hecho físico, exigía la pureza interior y la obediencia a la ley. Deuteronomio 10, 16 y 30, 6, es lo que los profetas llamaban circuncisión del corazón. Jeremías 4, 4 Ezequiel 44, 7. En una palabra, el premio que Dios dio a Abraham fue su amor, la cercanía y la compasión.